Estamos en camino de la Zanzacoba A ver esto A la izquierda No, porque por la izquierda viene el que sube Ya lo verá, ya lo verá Píntame Le pinta a los ojos de arriba y luego yo quiero cagar así Y luego viene con todo... Que vaya mierda Camilo No te finges que lo que hace 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 Alá, tú que sin conductor No, es el tres fantasmas El dinosaurio que había salido El dinosaurio que había salido Así es Ese Oye eso me encantaba A ver... A los pintarte, huele, que luego te pintan Y... y ahora vuelven a decir ¿Aquí es de la familia barba papá? Yo lo pedía El fondo El fondo Que la familia barba papá María, que no se callan María Que viene la familia barba papá Que viene la familia barba papá Que llegamos Que ya llegamos Ya llegamos Que esperen Bueno, díme que es breve ¿Por qué? Que es breve Que es breve Guau